bienvenidos a Fox 13 News en español. Hola, gracias por acompañarnos. Les saluda Mireia García. Unos 2,000 empleados de Amazon tenían planeado salir del trabajo hoy para formar parte en una manifestación. Piden mejor opciones para trabajo a distancia y que la compañía haga más sobre el impacto negativo del medio ambiente. Al parecer, muchos de los empleados están molestos que la compañía los ha forzado a regresar a la oficina después de que miles de empleados fueron despedidos. Por su parte, la compañía dice saber que los empleados van a necesitar más tiempo para acostumbrarse a estar en la oficina de nuevo y que ya tienen planes para mejorar el medio ambiente. La manifestación será del mediodía a la una de la tarde en South Lake Union. Las personas que están acampando en el centro de Burien tendrán hasta la medianoche para irse. El área entre la calle 152 y la avenida 6 Southwest ha crecido como un campamento para personas sin hogar, pero ese terreno era vacío y había sido rentado a un grupo sin fines de lucro llamado Burien Cares para construir un parque para perros y ese acuerdo inicia el día de mañana. Este tema ha sido una controversia en el condado King después de que el ejecutivo del condado Dow Constantine criticó a la ciudad por forzar a los residentes que se mudaran sin encontrarles otro lugar para vivir. También dicen que la oficina no les mandará ayuda. El ex entrenador del equipo de fútbol de Washington State, Nick Rolovich, no va a poder demandar al gobernador Inslee ni al director deportivo Pat Chun por haberlo despedido. Un juez federal tomó esta decisión el día de ayer. La universidad despidió a Rolovich en el año 2021 por no cumplir con el requerimiento estatal de tomar la vacuna contra el COVID para empleados estatales. Rolovich dice que pidió una excepción religiosa, pero que fue negada dos veces. A pesar de esto, el juez indica que Rolovich no mencionó a su religión hasta agosto 19 del año 2021 a la universidad, lo cual quiere decir que no puede declarar que sus derechos fueron violados antes de esa fecha. Como resultado, Inslee y Chun han sido eliminados como parte de la demanda de Rolovich. Un nuevo estudio se llevará a cabo este año para tratar de reducir los riesgos de salud en áreas que son bastante contaminadas en Seattle. La universidad de Washington y la coalición comunitaria del río Duwamish mandarán filtros de aire a varias casas en el sur de Seattle. Según el periódico Seattle Times, se enfocarán en hospitalizaciones para asma de menores en las comunidades de South Park y Georgetown. Un estudio en el año 2013 del mismo grupo determinó que menores fueron hospitalizados el 40 por ciento más en estos vecindarios comparado con otras partes de la ciudad. La tienda Bartel Drug cerrará una de sus tiendas en Ballard y esta es la segunda tienda de Bartel que ha cerrado en Ballard en un año. El Seattle Times reportando que la tienda sobre Northwest Market no tenía suficientes ventas. Rite Aid, los propietarios de la cadena, no han comentado sobre esto, pero sí dijeron esa misma razón fue la causa del cierre de la tienda en el Distrito Internacional en septiembre. Rite Aid dice que no tiene planes de cerrar más tiendas. Empleados de Starbucks en Redmond han declarado que intentarán formar un sindicato con Starbucks Trabajadores Unidos. Ciertas cientos de tiendas y miles de trabajadores han formado parte de sindicatos a nivel nacional y ese mismo sindicato está acusando a la compañía Starbucks de haber iniciado varios ataques sobre el sindicato, incluyendo despidiendo a líderes del sindicato de sus trabajos y cerrando tiendas donde se formaron sindicatos. Americanos siguen aumentando sus deudas de crédito. En total, las deudas de tarjetas de crédito son de mil millones de dólares a nivel nacional. Un hogar típico tiene diez mil dólares en deudas de este tipo y a nivel de interés ahora es el promedio de 24 por ciento, lo cual quiere decir que algunas familias están pagando el doble de lo que deben para pagar sus deudas. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un muy buen día.